En primer caso, el oficio que envía el regidor José Alfredo Navarrete Paz, mediante el cual solicita licencia temporal como regidor del Honorable Ayuntamiento y en el cual señala lo siguiente. José Alfredo Navarrete, Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua presente, Chihuahua, Chihuahua, 14 de marzo del año 2022. José Alfredo Navarrete Paz, en mi carácter de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, numeral 18, 126, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 11, fracción 18, 17, fracción primera y 28, fracción 11 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, ante este máximo órgano de gobierno municipal, acudo a exponer lo siguiente. Con fundamento en el artículo 101 y 102 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, solicito si autorice a mi favor licencia para separarme temporalmente de mis funciones.